Bueno, qué fantástico. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a este seminario que las pautas de comunicación han denominado Seminario Internacional, el modo de producción capitalista y sus crisis. Una bienvenida para todas y para todos. Desde ya que quienes quieran, luego por canal privado pueden comunicarle a la dirección que está allí de SICOS a la 01 los datos de contacto por si alguien quiere quedar contactado. Les pedimos que en esto que todas y todos estamos aprendiendo intensamente que traten de mantener mientras no se habla silenciado los micrófonos, sobre todo en la medida que eso ayude a la mejor escucha de las exposiciones y los intercambios. Quiero señalar en primer lugar para la dimensión situada de este seminario, que hoy es 20 de mayo y desde hace muchos años es una fecha muy importante en Uruguay. Se celebra hoy la vigésima quinta Marcha del Silencio que es una conmemoración, una concentración multitudinaria de cientos de miles de uruguayos que todos los años, los 20 de mayo, nos juntamos en la vía pública para reclamar por la información acerca de los uruguayos detenidos desaparecidos durante la última dictadura. En el caso particular de la pandemia que estamos viviendo a nivel de todo el planeta esta actividad ha tenido alteraciones para el día de hoy y se ha cerrado el lapso de la avenida principal de la ciudad de Montevideo donde se hace esta marcha generalmente pero se ha convocado a diversas manifestaciones a través de las redes sociales de los portales, de los sitios, de las páginas. Era para no dejar pasar por alto de mencionar dada la importancia que tiene para nosotros este día. Bien, yo realizaré ahora una breve presentación de la actividad, luego iremos a las presentaciones de los expositores alrededor de unos 25 minutos, rondas de unas cuatro preguntas y comentarios y así tenemos hasta las 17 horas o lo que ustedes puedan. Desde ya que el tiempo para todas y todos quienes participemos de este intercambio será insuficiente para poder expresar quizá en muchos momentos lo que tenemos para decir, para opinar les proponemos pensar que esta es solo una de las tantas actividades que se están realizando a lo largo y ancho del mundo y que obviamente podremos continuar con nuevas iniciativas y seguramente continuaremos. Junto con lo anterior, necesariamente las exposiciones no podrán explicar quizá todos los conceptos que utilicen, todas las categorías. También en este caso, esto va a requerir a quienes escuchamos la exposición de otras y de otros que ir por lecturas, por estudios aclaratorios, pero también es la antesala de nuevas actividades que seguramente seguiremos organizando y queremos insistir en esto de modo multicéntrico, es decir, generado desde distintos lugares. Este seminario que hemos denominado el modo de producción capitalista y sus crisis va a tener la participación de la doctora Tania García Ramos, Tania es directora del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Julio César Nefa, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, no voy a agregar el profesor Julio Nefa, es una referencia internacional en los estudios del trabajo y quien les habla, Luis Leopold, actual coordinador del programa de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Universidad de la Universidad de la República y, como todo, también circunstancialmente, pro-rector de gestión de nuestra universidad. Entre otras participaciones, Tania, Julio y quien habla, integramos la RIPOT, la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, que el pasado 25 de abril realizó una reunión de trabajo con más de 40 participantes para analizar los alcances y perspectivas del COVID-19 y el papel de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en esta situación. Fruto de esos intercambios, decidimos con Tania y Julio organizar esta actividad para aportar en ubicar la situación en el análisis del modo de producción capitalista y sus crisis. Esto es, ¿qué hay de nuevo al respecto, si es que lo hay, en la situación planteada? Nuestra perspectiva asume la condición social del modo de producción, siendo necesario abordarlo incluyendo la posibilidad de pensar la actual situación como oportunidad de debatir nuevas formas de organización de la vida. Para ello, Julio se centrará inicialmente en la caracterización de las relaciones asalariadas, luego Tania expondrá acerca de su trabajo sobre políticas de vida digna, que la han llevado durante la última década al estudio de distintas modalidades de rentas básicas y, consecuentemente, como no puede ser de otro modo, a los temas de la distribución de la riqueza. Luego, por mi parte, me referiré a la discriminación de los desafíos técnicos y políticos para estudiar e intervenir en la organización del trabajo y, particularmente, a las posibilidades dentro del modo de producción capitalista. Procedemos, entonces, a comenzar con las exposiciones y de paso la palabra al profesor Julio César Nefa. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Muy bien. Me toca a mí comenzar con una tarea un poco bastante difícil dada los conocimientos de los colegas que van a continuar haciendo exposiciones y, digamos, yo diría que para hablar de la relación salarial tenemos que comenzar hablando del modo de producción capitalista que es, digamos, en ese contexto que la relación salarial tuvo su desarrollo. Ese modo de producción surge por el siglo XV, XVI, primero en las esferas comerciales y luego en la industria y, básicamente, tuvo antecedido por dos, un cambio cultural importante que surgió de la reforma protestante donde, a partir de discusión más bien teológica, se discutió sobre la problemática de la riqueza considerada como un signo de predestinación cambiando un poco un paradigma del cristianismo primitivo y por lo cual ya, a partir de ese momento, poseer bienes dejó de ser un obstáculo para otra vida de alguna manera y que, digamos, era un signo de predestinación, lo cual cambió culturalmente durante varias décadas ese proceso, cambió las mentalidades, al mismo tiempo hubo cambios tecnológicos que permitieron incrementar la productividad y esos nuevos artefactos se colocaron en empresas que estaban naciendo y, digamos, aparece históricamente la figura del empresario que es el que va a coordinar de alguna manera esos factores de producción para generar riqueza y para hacerlo que contrata a asalariados. Entonces, esto me parece que es histórico en el sentido que es un cambio realmente muy, pero muy importante porque, a partir de ese momento, el capitalismo instaura una lógica de producción y de acumulación que busca la generación de un excedente económico pero sin ponerse límite alguno, es decir, no, es una lógica que no tiene límite y que trata de obtener un excedente económico ya sea extrayendo parte de la riqueza fabricada por el trabajador y, otro tanto, jugando sobre los precios y los costos de venta hacia los clientes y la lógica de este modo de producción es muy contradictoria, está atravesada por crisis y lo más importante es que, digamos, en este modo de producción su preocupación más fuerte es tratar de que no caiga una tasa de ganancia. Bueno, en el modo de producción capitalista las variables centrales son, bueno, primeramente, obviamente, la propiedad privada de los medios de producción, acuérdense que durante todo el periodo anterior y en el medio evo básicamente eran los reyes los propietarios de todos los bienes que había en su dominio, aparece esta relación salarial, es decir, que a cambio de un salario un empresario contrata a una persona para hacer la actividad que él le va a indicar y el resultado de ese trabajo no va a ser del productor sino de aquel que le pagó un salario, así que a cambio del salario el trabajador obedece, tiene la obligación de obedecer de alguna manera las órdenes del empresario y entregarle de alguna manera o dejar que el otro saque una parte del fruto de su trabajo. Esto requiere por una parte como varias instituciones, una de ellas obviamente es el mercado que es una institución social que permite ese intercambio de mercancías, el Estado que de alguna manera es el que genera las condiciones para que se respete la propiedad, se regule el funcionamiento del mercado y hay una serie de normas que caracterizaron de alguna manera el modo de producción capitalista y digamos ese modo de producción capitalista lo podemos analizar con dos categorías, primero hay un régimen de acumulación, es decir, hay regularidades económicas que son los que permiten que se acumule el capital y digamos tiene que ver con cómo está organizada la empresa, cuál es la relación de los asalariados con los medios de producción, cuál es el horizonte temporal que el empresario se da para valorizar el capital y obtener su tasa de retorno, cómo se distribuye el valor entre el empresario y los asalariados y cómo va a ser la demanda social, qué cosas va a tener que producir la empresa para poder vender ese producto y básicamente cómo se relacionan las empresas capitalistas con las otras formas de organización que no son capitalistas pero que están dominadas por ello. Y hay un modo de regulación de estas regularidades que básicamente están dados por formas institucionales, es decir, como habíamos dicho hace un rato, el Estado, el mercado, las formas de competencia, la inserción de la economía en la división internacional del trabajo, la moneda y el régimen monetario y fundamentalmente entonces la relación salarial. Entonces, podríamos decir que la relación salarial sería el conjunto de condiciones jurídicas e institucionales que rigen el uso de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo la reproducción de la fuerza de trabajo que es de lo que va a derivar el modo de existencia de los trabajadores. Entonces, básicamente el trabajo es visto de distintas perspectivas por las distintas teorías económicas. Para la teoría no clásica es tratado como una mercancía igual que las otras. Es decir que de la confrontación de la oferta y la demanda de trabajadores se va a determinar el salario y de alguna manera ese salario es el que tendría que permitir la reproducción de la fuerza de trabajo para que este sistema continúe funcionando. Entonces, esta relación salarial, es decir, la relación capital-trabajo, básicamente está dado por, bueno, ¿cómo son los medios de producción? Es decir, hay una relación, una cosa es el modo de producción capitalista y otra cosa es un modo de producción socialista. En los dos casos hay un empleo y hay un salario. ¿Cuál es el proceso de trabajo que va a utilizarse para que se produzca los bienes? Es decir, ¿qué división del trabajo hay? Si es una división muy clara entre la concepción y la ejecución de las tareas o si es una división del trabajo en tareas para lograr una especialización y una economía de tiempo. Bueno, ¿y cómo se moviliza esa fuerza de trabajo hasta que formaba parte de la población económicamente inactiva para que se incorpore al mercado del trabajo? Puede ser una relación asalariada, puede ser un trabajador cuenta propia, un contratado y dentro de la empresa o la organización entre los trabajadores se establece una jerarquía según las calificaciones profesionales que está regulada o por los estatutos o por el convenio colectivo de trabajo y es básicamente esta relación salarial es la que va a permitir determinar el nivel de los ingresos de los trabajadores los ingresos directos salario de bolsillo como se dice o también los salarios indirectos que serían lo que permite la cobertura de la seguridad social la salud la jubilación y contra los riesgos contra los riesgos profesionales y finalmente otro elemento de esta relación salarial es cómo utilizan los trabajadores sus remuneraciones es decir qué es lo que compran básicamente cuáles son los bienes cuáles son los servicios colectivos a los cuales tiene acceso entonces el trabajo asalariado va a surgir en un momento histórico pero va a sufrir transformaciones en permanencia es decir es uno de los elementos del modo de producción capitalista que más se transforma y que sigue de alguna manera es como una variable dependiente de la evolución de la economía y del capitalismo entonces cada vez que el capitalismo sufre una transformación ya sea porque aumenta la producción aumenta la riqueza y hay una mayor distribución de los recursos o cuando hay una crisis bueno la relación salarial es de alguna manera una variable dependiente bueno históricamente digamos lo que más nos puede interesar en este seminario es ver los cambios recientes y había que tener cuenta que hubo un momento en la historia que difícilmente se reproduzca que fue después de la segunda después de la segunda guerra mundial cuando había ya el mundo estaba dividido en dos básicamente y para hacer frente a la amenaza que significaban los países comunistas Estados Unidos y otros países tomaron de alguna manera la delantera y con planes masivos de apoyo y de construcción de obras de infraestructura dieron lugar a un proceso de crecimiento que tuvo la particularidad de que durante 30 años entre la segunda guerra mundial y mediados de los años de 70 fue un modo de desarrollo digamos que es un arquetipo es muy difícil no hablar de eso cuando se habla de economía porque fueron 30 años sin crisis es decir que creció el producto bruto a tasas altísimas 4 o 5% anual aumentó el empleo mejoraron aumentó la productividad mejoraron los salarios las tasas de ganancias fueron muy elevadas los gobiernos cobraban impuestos y eso permitió instaurar un sistema casi universal de educación pública y también de salud para toda la población el secreto de ese crecimiento tan fuerte fue algo relacionado directamente con la relación salarial y fue el proceso de trabajo la forma cuál era el contenido y cuál era la organización de ese proceso de trabajo bueno ese proceso de trabajo que logró un incremento tan fuerte de la productividad y que tomó muy en cuenta las técnicas sin métodos que habían propuesto Taylor y por otra parte Ford y todas las industrias que introdujeron las cadenas de montaje comenzó al mismo tiempo a tener a generar problemas para los trabajadores bueno primero la intensidad del trabajo fue acrecentada trabajaban sometido a un sistema de vigilancia muy estrecho y el tipo de trabajo que hacían era algo que embrutecía porque eran tareas simples repetitivas rutinarias desprovistas de interés y que había que realizarla a lo largo de largas jornadas de trabajo hubo un rechazo básicamente primero los jóvenes trabajadores y posteriormente digamos la clase obrera se sumó a esta reivindicación de los jóvenes trabajadores para pedir un cambio del proceso de trabajo y un cambio de la banda transportadora de la cadena de la cadena de montaje eso hizo que cayera la tasa de productividad a partir de ese momento y con la caída de la tasa de productividad que era la variable determinante del crecimiento económico va a caer la tasa de ganancia y eso es lo que desencadena una crisis digamos a mediados de los años 70 que fue una crisis no financiera como la que estamos viendo ahora junto con el coronavirus sino una crisis en el sistema productivo que obligó a los países a cambiar su modo de desarrollo y eso fue importante porque digamos los países más ricos se acordaron junto con los organismos financieros internacionales y las centrales empresariales a promover un cambio de ese modo de producción digamos sin cambiar el modo de producción pero darle otro modo de desarrollo dentro del mismo modo de producción para volver a la era del crecimiento de las tasas de ganancia y eso fue de alguna manera lo que los economistas llamamos el consenso de Washington que recomendó que alguna forma para hacer frente a la crisis las privatizaciones de las empresas públicas y de los sistemas de seguridad social la apertura de los mercados la desregulación de los mercados al mismo tiempo el endeudamiento para poder hacer frente a los problemas de funcionamiento de los distintos estados y básicamente las reformas laborales y fue a partir de mediados de los años 70 y tal vez con el apoyo muy fuerte de la OCDE que se gestaron las reformas laborales que de alguna manera a partir de aquel momento se han esparcido por todo el mundo y que consistía en revisar la generosa legislación del trabajo que se había podido instaurar en una situación de pleno empleo y en lugar de eso tratar de reducir la protección a los asalariados es decir que a partir de ese momento dejó de ser el empleo con contratos por tiempo indeterminado la única y mejor manera de contratar a los asalariados y a partir de ese momento se abre la posibilidad de que aparezcan los contratos por tiempo determinado las pasantías digamos y también las formas de contratos por tiempo determinado y las distintas formas de precarización bajo la modalidad de los contratos en lugar de un salario un contrato de tipo comercial es decir que ya en ese momento la fuerza de trabajo va a ser considerada como una mercancía básicamente bajo el impulso de este modelo económico neoliberal entonces esto significó un cambio realmente muy importante porque a partir de ahí todos los países del mundo cambiaron un poco su trayectoria y se empieza a generar en todos ellos un estancamiento económico en lugar de las tasas de 4 o 5% del PIB por año hay un estancamiento aparece la inflación básicamente y el desempleo que hasta ese momento no existía entonces esto implicó un cambio en la relación salarial también porque se buscó reducir el proceso de indexación de los salarios según el costo de vida que era una innovación que había instaurado Ford ya en su fábrica y que después de la segunda guerra mundial casi todos los países crearon por ley los consejos de salario mínimo vital y móvil bueno básicamente eso se interrumpió y cuando hubo indexación nunca compensó la inflación pasada entonces hay un cambio muy fuerte en la relación salarial en el empleo porque digamos ya digamos la mayor parte de los nuevos empleos no son por tiempo indeterminado eso se ha quedado más bien estable y lo que crece son los trabajos de tipo precario los cuentapropistas o también los que están como se dice en Argentina en negro es decir los que no están registrados ante el sistema de seguridad social y cambian también las empresas las empresas gigantes de la época Fordista y después de la posguerra empiezan a achicarse porque es una forma de mejorar la gestión y compensar también el poder tan grande que habían tenido los sindicatos y empieza a haber medidas que promueven la subcontratación es decir que para hacer alguna parte del proceso productivo la empresa madre contrata con otra realizar una cierta cantidad de tareas pero ya por lo general fuera del ámbito de esa fábrica y también la tercerización es decir en lugar de subcontratar a otra empresa comprar directamente a otra empresa con la cual no hay una relación directa eran dos formas de reducir los costos laborales y al mismo tiempo de desarticular el colectivo de trabajo que era lo que permitía que los sindicatos tuvieran tanta fuerza al mismo tiempo hubo reformas laborales en cuanto a la negociación colectiva y se fueron promoviendo formas de descentralización en lugar de la negociación colectiva por rama de actividad empieza a haber negociación colectiva a nivel de las empresas y ahí básicamente el poder patronal es mucho más fuerte que los sindicatos porque hay una disminución de la cantidad de afiliados que puedan reivindicar como que aparece el desenfreo aparece la precarización los procesos de subcontratación de tercerización y al lado de eso los que iban quedando un poco en el camino pasaron a vivir en condiciones prácticamente de subsistencia básicamente y eso dio lugar a movimientos sociales de distinta composición y orientación que los sindicatos tradicionales y en la actualidad es un número importante de personas que viven en esa situación con alguna ayuda de tipo estatal pero en características informales sin un trabajo asalariado esto me parece que es importante porque el cambio que se da fuertemente en cuanto a la relación salarial del último tiempo es por una parte la flexibilización es tal vez el concepto más abarcativo hay una flexibilización externa de la fuerza de trabajo es decir que los empleadores tienen cada vez más libertad para contratar para despedir digamos sin recurrir a un servicio público de empleo por el cual en un momento dado en muchos países era por ahí que la gente trataba de conseguir un empleo entonces tienen libertad para contratar o despedir digamos con bueno con un grado muy grande de libertad y que los empresarios de esa manera sacan de encima aquellos trabajadores o que faltan mucho o los que ya están viejos y van a generar problemas de ausentismo por la salud o a los dirigentes sindicales bueno hay también una flexibilidad interna es decir que los métodos de tipo taylorista y fordista que rigidizaban de alguna manera la estructura de la fuerza de trabajo dentro de las empresas por las clasificaciones de puestos o las normas que estaban en el estatuto básicamente y que esos trabajadores básicamente quedaban fijos en esos puestos y para hacer esas tareas lo que pasa ahora es que las empresas contratan personal pero no para un puesto determinado sino para trabajar para la empresa y una vez dentro de la empresa es el empresario el que tiene la libertad para mover un trabajador de un puesto de trabajo a otro y va a tratar de borrar esas calificaciones profesionales en aras de la polivalencia que la polivalencia permite al empresario un margen más grande de movilidad y a veces cuando los trabajadores aceptan esa polivalencia tienen también una compensación monetaria la otra flexibilidad es en cuanto a la precarización del empleo es decir los contrat las personas que están contratadas pero no tienen la garantía de la estabilidad en el empleo y eso digamos es algo que ha crecido en el mundo entero en proporciones gigantescas una velocidad inusitada y digamos yo viro el caso de Argentina por ejemplo sobre el total de la gente que está ocupada son unos 12 millones de personas más o menos 6 millones 200 mil son asalariados registrados y ese monto básicamente no varía desde hace una década pero digamos lo que está aumentando son los que son monotributistas como se llama allá los que son trabajadores autónomos digamos todas las formas de precariedad existente y también además de eso lo que en Argentina se llama el trabajo no registrado es decir una relación salarial pero que no está protegida por la seguridad social ni por la legislación del trabajo esa es la tercera forma de flexibilización la cuarta forma sería la externalización y la subcontratación es decir que para ahorrar capital fijo para disminuir los costos de producción para achicar la planta de personal y reducir un poco el poder sindical y para permitir un margen mayor de localización hay una externalización física de la fuerza del trabajo en las empresas subcontratistas o en las empresas parcializadas y al mismo tiempo esa externalización digamos física se da junto con una desvinculación desde el punto de vista del derecho del trabajo y se da la situación de que esos trabajadores no tienen ya una relación salarial con el empleador por lo tanto no tienen la garantía del contrato de trabajo y tampoco están cubiertos por la seguridad social pero económicamente dependen y muy fuertemente del empleador es lo que los juristas como hablan de la parasubordinación así que hay una subordinación económica pero de un trabajador que no mantiene una relación salarial ni está protegido por la ley de contrato de trabajo y eso permite un gran margen de maniobra por parte de los empleadores y la otra sí con eso termino y la última modalidad de flexibilización es cuando hablamos dentro del colectivo de trabajo están aquellos que se expulsan que van a su contratista a empresas terciarizadas lo que sea pero también dentro del mercado de trabajo los empresarios contribuyen a segmentar ese colectivo de trabajo para tener un mayor margen de maniobra entonces hay como un mercado primario un mercado secundario como hablan los teoristas los que hacen teoría de la segmentación así que dentro de la misma empresa ahora tenemos los que tienen un contrato estable protegido por la legislación y al mismo tiempo están aquellos que tienen un estatuto de tipo precario y esa división del colectivo de trabajo es lo que permite un mayor margen de maniobra por parte de los empresarios entonces yo quiero decir que entonces la relación salarial se transformó fuertemente a lo largo de historia al vaivén de los cambios en el modo de producción los cambios en el modo de desarrollo y es un proceso que sigue transformándose y en la actualidad no voy a tener tiempo para hablar de eso pero la incorporación de las nuevas tecnologías las las plataformas las nuevas tecnologías van a ser aún más fuerte esta segmentación de la fuerza de trabajo y van a permitir a los empresarios un mayor margen de maniobra para regular la relación salarial en su propio beneficio eso es lo que tenía que contarles gracias gracias bueno desde ya que en chat iremos juntando preguntas comentarios y luego haremos una ronda vamos a la exposición ahora de Tania de la doctora Tania García Ramos de la Universidad de Puerto Rico estás con el micrófono apagado Tania ok buenas tardes y gracias por la invitación ¿me escuchan bien? bueno no se la ve bien perfecto no se la ve bien ah no se escucha bien se escucha pero no se la vemos no es el problema de la iluminación ah déjeme acercarme un poco a ver ahora mejor o no un poco mejor bueno yo voy a presentar de hecho van a ver en pantalla más una presentación en PowerPoint que a mí porque bueno entendí que esta era la tarea ¿verdad? para el día de hoy así que la presento en pantalla me dicen si la pueden ver ¿se puede ver o no? todavía no no pero ya la veremos un momento un momento un momento a ver si ya mientras tú resuelves eso Julio ya nos dejó en evidencia que no hicimos un un PowerPoint bueno bueno yo hice mi asignación muy bien así que ¿verdad? eso entiendo que fue lo que quedamos así que aquí está la presentación la pueden ver ahora ¿verdad? sí muy bien perfecto yo nada ayer yo hice una prueba con Valeria y voy a yo creo que prefiero pasarla así déjenme ver en en slideshow ustedes disculpen que aquí se se utiliza el inglés ¿verdad? para algunos términos bueno porque si no si no entonces yo creo que la voy a proyectar de esta manera bien la bueno la presentación que preparé se titula el ingreso básico universal y otras políticas sociales desde la utopía del post trabajo comienzo la presentación con esta cita de André Gors que un poco sirve de introducción y dice así es preciso cambiar de utopía porque mientras permanezcamos prisioneros de la que se viene abajo seguiremos siendo incapaces de percibir el potencial de liberación que la actual mutación contiene esta cita de hecho yo la integré también en el artículo publicado en el 2014 que mencionó Luis y mi presentación tiene tres objetivos uno contextualizar la crisis del trabajo en la crisis estructural del sistema mundo capitalista dos comprender el ingreso básico universal y su vínculo o relación con otras políticas sociales para atender la crisis del trabajo tres discutir un estudio que realizamos recientemente con un estudiante doctoral sobre el ingreso básico universal desde la perspectiva utópica del trabajo a nivel mundial con respecto al primer objetivo de contextualizar la crisis del trabajo pues un poco quiero en primer lugar presentar un concepto más amplio de trabajo que nosotros hemos venido estudiando y el trabajo es una definición muy amplia y general puede verse como un conjunto de tareas que hacemos los humanos para preservar y reproducir la vida incluyen cuidar de nosotros mismos y de otros como por ejemplo hacer limpieza hacer compras reparar cosas por nuestra cuenta ¿verdad? pues todo eso son tareas que no están remuneradas pero que son tareas ¿verdad? que hacemos los humanos para un poco preservar y reproducir reproducirnos socialmente y además bueno estas actividades entonces se pueden dividir en no remuneradas y remuneradas estas que mencioné ¿verdad? las que hacemos cotidianamente sin remuneración están excluidas de las formas de empleo y por tanto no recibimos ¿verdad? un salario a cambio ni beneficios marginales ni tenemos tampoco usualmente protección legal ¿verdad? las remuneradas que fue un poco de lo que habló el profesor Nefa o asalariadas pues incluyen las formas de empleo que usualmente ¿verdad? integran lo que conocemos como en el mercado laboral en términos del trabajo asalariado que muy bien ¿verdad? el profesor Nefa lo explicó pues lo podemos definir ¿verdad? como esa compra-venta de la capacidad de trabajo a cambio de un salario en el sistema histórico capitalista este este tipo de trabajo ha estado limitado en términos cuantitativos es decir de oferta disponible para toda la población lo cual ¿verdad? se ha recrudecido sobre todo en las últimas décadas en particular a partir de los 70 y en términos también cualitativos ¿verdad? en términos de que los humanos podamos ¿verdad? acceder trabajar en tareas cualificadas ¿verdad? y no necesariamente especializadas o técnicas que en parte lo mencionó también Nefa entonces este mercado laboral no ofrece la seguridad de empleo a tiempo completo y beneficios marginales para toda la población lo cual ¿verdad? también se ha recrudecido pues en las últimas décadas en nuestros países ¿verdad? en cada situación particular en Puerto Rico ¿verdad? de manera similar a lo que menciona Nefa en Argentina pues aquí solamente trabaja como un 40% de la población que están integrados en ese mercado laboral el resto 60% pues trabaja de forma informal o no trabaja o recibe ayudas del Estado etcétera por tanto hemos visto ¿verdad? en estas últimas décadas un aumento en los empleos precarios que se distinguen por ser temporeros o a tiempo parcial con unos salarios pues limitados sin o poco beneficios marginales y con una inestabilidad e inseguridad laboral cuando hablamos de crisis del trabajo ¿verdad? en su sentido más amplio no crisis del empleo sino crisis del trabajo un poco lo que hacemos es como un ¿verdad? un llamado a cuestionar ¿verdad? esa categoría trabajo ya que se ha tendido a reducir ¿verdad? de forma principal al trabajo asalariado en su forma en la forma de empleo y si nosotros queremos crear ¿verdad? utópicamente un nuevo sistema histórico ¿verdad? y queremos que en ese sistema histórico integrar nuevas políticas sociales es importante que integremos también ¿verdad? o valoremos otras actividades para la reproducción social como las que mencionaba del cuidado a nosotros a otros seres humanos algo tareas que han recaído históricamente en las mujeres por ejemplo el cuidado a los niños el cuidado a los ancianos ¿verdad? y otras poblaciones y entonces quiero sí hacer un poco aquí énfasis en que un poco yo estoy analizando la crisis del trabajo en el marco ¿verdad? o en el contexto de la crisis estructural histórica del sistema capitalista aquí estoy utilizando principalmente a Wallerstein que incluso ¿verdad? había dicho antes de fallecer recientemente que esta crisis estructural o esta ruptura del sistema mundo capitalista se da entre 1972 y 73 y es una crisis de la que aparenta no haber revés ¿verdad? en este sistema tanto en términos económicos políticos y sociales esta crisis ¿verdad? y puedo abundar de esto si quieren más en las preguntas porque esto es una introducción pues tiene unas repercusiones también para los ámbitos de la ecología de la salud del trabajo de la educación y otros a partir de esta época ¿verdad? que coincide con la crisis del petróleo a nivel mundial el aumento en las deudas en los países también se precarizan ¿verdad? las condiciones de trabajo en su modalidad de empleo empiezan a aumentar los índices de desempleo bajan las tasas de participación laboral de tasa de empleo al menos en Puerto Rico ¿verdad? y en otros países hemos visto ¿verdad? esas tendencias aquí por ejemplo en la década del 80 el desempleo subió a un 23% ¿verdad? recientemente en el 2009 con la implantación de políticas de austeridad que implantaron reformas laborales como las que menciona el profesor Nefa pues también llegó a subir el desempleo a un 17% y sabemos que las cifras del desempleo pues no necesariamente ilustran ¿verdad? lo que es la realidad porque solamente capturan las personas que han estado ¿verdad? buscando empleo en los últimos 30 días así que ¿verdad? hay una población excedente al margen del empleo que ha estado ¿verdad? un poco sobreviviendo ¿verdad? a través de distintas modalidades ¿verdad? más allá del mercado laboral bueno entonces esta crisis estructural coincide también con las transformaciones posfordistas desde la década del 70 que como dice Amin ¿verdad? se caracterizan por la automatización y robotización de la producción en distintos en distintas industrias ¿verdad? en distintos ámbitos y se da una combinación de los sistemas toyotistas y posfordistas de la producción con sistemas tayloristas y fordistas que habíamos visto en décadas anteriores ¿verdad? y que las mencionó también el profesor Nefa nosotros entonces miramos ¿verdad? la crisis estructural del sistema capitalista más o menos desde la década del 70 en ese largo plazo ¿verdad? de la unidad histórica del capitalismo que como ¿verdad? coincido según lo que dijo Nefa más o menos surge desde el siglo XV XVI al presente o sea lleva ya con nosotros más de cinco siglos eso es la primera parte que tenía muy bien a presentar a modo de introducción ¿verdad? sobre la crisis del trabajo en la crisis estructural del sistema capitalista voy entonces al segundo objetivo que es comprender el ingreso básico universal y su vínculo con otras políticas sociales para atender la crisis del trabajo aquí nosotros bueno partimos de dos principios para un poco hacer los planteamientos sobre estas nuevas políticas sociales y es uno que un principio es valorar la vida por la vida misma ¿verdad? que no debe estar limitada ¿verdad? al trabajo asalariado sino por una vida ¿verdad? que está constituida por actividades ¿verdad? que vitales para la reproducción social ¿verdad? como las que mencioné y también integrado por el trabajo creativo claro esto nos lleva y a nosotros los psicólogos ¿verdad? y a otros profesionales a la creación de empleo de actividades cualificadas si posible para la mayoría de la población tareas que sean ¿verdad? creativas complejas que permitan aprender y reformar a las personas de forma continua nos presenta el reto de democratizar las competencias tiene unas implicaciones para la formación y la educación ¿verdad? de más personas y a su vez el acceso ¿verdad? a la diversidad de competencias presenta retos ¿verdad? en el diseño de currículos experiencias de aprendizaje y la evaluación de esas competencias ¿verdad? Dicho esto las cuatro políticas de las que voy a estar hablando es la reducción de jornadas sin reducción de ingresos el ingreso social garantizado el ingreso básico universal o la renta social y la ampliación del tiempo libre con respecto a la primera un poco ¿verdad? lo que se propone es que si en las últimas décadas ¿verdad? con la integración de las tecnologías ¿verdad? y la robotización etcétera hay ha habido una cantidad creciente de riqueza que se crea con una cantidad decreciente de trabajo ¿verdad? o sea ha continuado aumentando la riqueza en términos generales claro usualmente acumulada entre unos pocos ¿verdad? en casi el 1% de la población y ese es el asunto ¿verdad? que entonces tendríamos que discutir de cómo se puede redistribuir la riqueza y entonces por los ahorros ¿verdad? de la informatización y automatización de la producción esto puede traer ¿verdad? unos beneficios en términos de la economía del tiempo para la población que trabaja en ese sentido estamos planteando ¿verdad? que se pueda redistribuir el trabajo entre más personas ¿verdad? es decir que si en Argentina por ejemplo trabaja solamente un 50% ¿verdad? aproximadamente como dijo el profesor Nefa de 6 millones de 12 millones pues en lugar de esos 6 millones se pueda redistribuir ¿verdad? el trabajo entre más personas y asegurar entre más personas un ingreso social garantizado esto requeriría una redistribución de la riqueza social mediante esos ingresos garantizados en la propuesta de reducción de jornada el trabajo con sentido económico podría ser intermitente o periódico ¿verdad? según la necesidad pero asegurando ¿verdad? un ingreso social garantizado y la otra política que voy a discutir que es la renta social este tipo de trabajo pues sería colaborativo y autónomo reduciendo y repartiendo la jornada laboral con fin económico con respecto al ingreso social garantizado es un ingreso directo que recibirían las personas con sentido económico ¿verdad? por el trabajo que hacen con sentido económico podría aumentar ese ingreso social mientras la cantidad de trabajo decrece o sea que contrario a lo que nosotros conocemos en el sistema capitalista para ganar más ¿verdad? o recibir más salario tendríamos que trabajar más de hecho hay personas que tienen tres y cuatro trabajos ¿verdad? porque solamente consiguen un trabajo a tiempo parcial y se ven en la necesidad de tener dos, tres, hasta cuatro trabajos a la vez para aumentar su ingreso no implicaría reducción de ingresos beneficiaría a mayores sectores de la población y contribuiría a una vida digna el ingreso básico universal o la renta básica que es lo que hemos estudiado ¿verdad? recientemente a nivel mundial y les voy a presentar un estudio ahorita sobre eso por favor Leopold si me puedes decir cuando me falten cinco minutos pues constituiría ¿verdad? es el derecho a una vida digna el derecho a una renta social se distingue del derecho al trabajo es recibir un estipendio mensual o anual para toda la población ese estipendio se establecería sobre el umbral de la pobreza en cada país sería se plantea que esa renta básica sea incondicional o universal es decir que no esté condicionada a los ingresos ¿verdad? que recibe una persona a género a edad a condiciones de salud a si tiene empleo o no tiene empleo en ese sentido es una garantía de vida para todos independiente del tipo o cantidad de trabajo que realice es una manera de remunerar la vida mediante economías o ganancias del ahorro del tiempo de trabajo y podría generarse de varias fuentes por ejemplo contribuciones de empresas sujetos programas del gobierno y otros la última política es la ampliación del tiempo libre que las políticas anteriores de implantarse podrían generar ¿verdad? al trabajar menos tiempo y contar con una renta social disfrutaríamos de un mayor ¿verdad? de un mayor tiempo libre es importante aquí distinguir entre el tiempo de ocio ¿verdad? y el tiempo de trabajo que las tareas ¿verdad? en esta concepción para la reproducción social se democraticen es decir que no recaigan sobre las mismas personas ¿verdad? en particular sobre las mujeres el asunto de los cuidados habría que plantearse qué sentido y contenido le queremos dar al tiempo de ocio ¿verdad? en términos de qué actividades estéticas recreativas ¿verdad? y de otro tipo queremos realizar y entonces voy a pasar brevemente a compartir con ustedes el objetivo 3 que fue un estudio que hicimos recientemente el estudiante doctoral Xavier Morales y esta servidora que está próximo a publicarse hicimos este estudio desde la perspectiva del post-trabajo ¿verdad? se pueden analizar estas políticas de distintas perspectivas nosotros ¿verdad? pues creemos en el principio de que el ingreso básico debe ser universal ¿verdad? o incondicional para toda la población que por tanto no debe estar sujeto a ninguna condición socioeconómica ¿verdad? ni de ningún tipo así que esta fue la mirada que hicimos ¿verdad? y la hicimos a 20 programas sociales de ingreso universal ¿verdad? de ingreso básico universal en la esfera global y nos hicimos dos preguntas uno si estos programas están sustentados ¿verdad? si estos programas de UBI están sustentados en principio de la perspectiva de su post-trabajo y dos ¿cuáles han sido los beneficios y limitaciones de estos programas? Analizamos 20 programas algunos son proyectos pilotos experimentos o propuestas de UBI durante los últimos 50 años utilizamos bases de datos de revistas académicas informes estatales libros y particularmente miramos beneficios y limitaciones a continuación les presento y yo yo creo que la pueden ver bien ¿verdad? en esta tabla pues los distintos proyectos que evaluamos por región en el mundo ¿verdad? América del Norte Europa África América del Sur y Central Asia Pacífico en total fueron 20 proyectos en 20 ciudades y esto en este mapa se reflejan los proyectos por orden de implantación es decir por fecha ¿verdad? desde el más antiguo acá en Estados Unidos hasta el más reciente que estaba en el Pacífico ¿verdad? eso es lo que significan esos números y entonces comparto con ustedes los resultados porque no sé el tiempo que me queda pero me imagino que será poco ¿verdad Luis? bueno o sea viniendo de tan lejos desde ya que tienes que terminar pero ok muy bien tómate no 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 pero tómate el tiempo para redondearlo porque redondeo aquí muy bien todos estamos igualmente va a haber otra exposición pero para para cerrar todo el tema de esta parte de los resultados me parece importante que puedas terminar ok muy bien entonces bien los 20 programas evaluados ¿verdad? pues tuvieron se propusieron distintos objetivos en sus ¿verdad? en sus proyectos entre ellos reducir la pobreza cuatro de ellos dos de ellos disminuir el desempleo once de ellos aumentar la calidad de vida y tres de ellos no especificaron nosotros nosotros analizamos el diseño de los programas ¿verdad? a base de estos criterios el estipendio anual en dólares el año de inicio la duración y la muestra o población de todos los programas evaluados ¿verdad? y creo que aquí paso a las conclusiones y recomendaciones bueno ¿verdad? hubo unos resultados bien específicos en términos de los beneficios y las limitaciones entre los beneficios principales pues hubo por ejemplo aumento en los niveles de nutrición aumento en los niveles de educación aumentaron las actividades económicas aumento en escolarización disminución de la tasa de criminalidad eso ¿verdad? de los que puedo destacar aumento en vivienda y en términos de la conclusión ¿verdad? la mayor parte de los programas 19 de los 20 no cumplieron con el principio de incondicionalidad de la utopía del post trabajo ¿verdad? que fue lo que nosotros nos propusimos evaluar los diseños de los programas incluyeron pues los siguientes criterios que ya los mencioné se financian principalmente a través de organizaciones sin fines de lucro o de fondos gubernamentales la mayoría fue financiado por el gobierno los principales beneficios fueron económicos de salud y de equidad social los beneficios como vieron en las tablas son mucho mayores ¿verdad? sobrepasan a las limitaciones identificadas entre las limitaciones que encontramos pues la identificación de fuentes de financiamiento a largo plazo entre las recomendaciones que hacemos con esto termino es el diseño de proyectos UV según principios de la utopía del posttrabajo dos la creación de estos proyectos longitudinales o permanentes incondicionales por país o estado para esto proponemos la creación de grupos intersectoriales que integren académicos empresarios comunidades y sindicatos entre otros para educar diseñar e implantar programas sociales de UV pueden desarrollarse por fases que incluyan proyectos pilotos por ciudades o regiones integrar diversas fuentes de fondo para el financiamiento de los programas evaluar el programa de forma periódica si posible cada seis meses o anualmente divulgar los beneficios y limitaciones del programa e incorporar recomendaciones de las comunidades que incluyan diversos sectores sociales y finalmente integrar recomendaciones de académicos otros profesionales organizaciones con y sin fines de lucros para mejorar el programa con esto entonces finalizo hay una referencia extensa de todo lo que revisamos y pues si interesan después les puedo compartir la información gracias gracias Tania bien voy a seguimos entonces bien voy a mi intervención que ahí en todo caso me ayuda a Valeria hasta hasta 21 minutos porque quedamos en en descontarlo a ver yo tendría que poder ir al a mi texto rápidamente aquí está bien bien yo quisiera comenzar he tomado cuatro cuatro referencias a a a iniciativas tomo como iniciativas publicaciones o reuniones de del último mes de los últimos dos meses exactamente que me parecen importantes en este en este contexto en primer lugar el 20 de marzo en el Financiat Times Yuval Harari publicó el mundo después del coronavirus y básicamente planteó junto con la perspectiva de pensar cuál es la mejor forma de enfrentar la pandemia poder comenzar a pensar en el después de la pandemia básicamente allí lo que plantea Harari es que está planteada una tensión entre el exacerbado uso de tecnologías de vigilancia y de control sobre los ciudadanos para que cumplan con los parámetros de comportamiento para bajar las posibilidades de contagio y la posibilidad que él ubica en las comunidades en la sociedad civil de fortalecer la confianza el relacionamiento solidario básicamente allí lo que lo que presenta es que está en juego una tensión entre los de cómo será el mundo después del coronavirus entre aislamientos nacionalistas o el fortalecimiento de la cooperación internacional y la solidaridad y a partir de repasar estos aspectos les propongo pensar en la vinculación con las derivas que ha tenido el modo de producción capitalista en relación a los parámetros asalariados la perspectiva que se amplía a partir de desarrollos como los que acaba de exponer Tania y poder visualizar entonces que es uno de mis invitaciones digamos para este seminario de poder pensar la proyección el 9 de abril en Antinomia una publicación recientemente aparecida Bruno Latour publicó imaginemos gestos barrera contra el regreso a la producción precrisis es un pequeño texto en el cual Latour llama la atención sobre que estamos ante un contexto de parate productivo algo que sobre todo planteado reclamado por los ambientalistas dice él siempre se le ha respondido que eso era imposible y sin embargo un microscópico virus que como dice Latour ha viajado en avión ha puesto de bruces muchas partes de funcionamiento del modo de producción este parate productivo es también una alteración de la cotidianidad y es la oportunidad dice Latour de pensar nuevas formas de vida ahora desde ya que esto no dice nada aún de si lo nuevo en las formas que tome si es que serán propuestas emancipatorias o si serán propuestas nuevas propuestas conservadoras negacionistas más espoliadoras etcétera etcétera en este marco la propuesta central de Latour es no se trata de reanudar rápidamente determinadas pautas de funcionamiento de producción ni de pensar en rápidamente en cómo modificamos el existente hay una premisa muy fuerte allí se trata de abandonar la producción como el único principio de relación con el mundo a los pocos días el 25 de abril en otra parte del planeta la red iberoamericana de psicología de las organizaciones y el trabajo como les comentaba en el comienzo hicimos esta reunión donde participamos más de 40 de distintos países de América Latina y también de España y que básicamente esa reunión fue una una reunión para analizar la convocatoria era alcances y perspectivas del COVID-19 y el papel de la POT en esta situación y nos planteamos un método de trabajo bastante riguroso de exposiciones muy breves en la línea de qué estamos haciendo y que cada uno voluntariamente pudiera compartirlo qué estamos pudiendo pensar qué estamos sintiendo en la situación y si es que podíamos formularnos o plantearnos propuestas o para dónde ir o una apertura inicial en estos días precisamente está participando allí conectado a este seminario Leonardo Svartin hizo una síntesis para la interna de la red una sistematización que es todo un aporte a su vez la coordinación ha realizado otra sistematización también y más recientemente el movimiento Democratizar el Trabajo acaba de publicar el 16 de mayo pasado en forma simultánea en diversos medios de prensa de todo el mundo un manifiesto llamado Democratizar Desmercantilizar Descontaminar es un manifiesto que a esta altura ya tiene que tiene como objetivo llegar a reunir la firma de hasta 5.000 académicos de todo el mundo ya están 4.000 y algo de más de 700 universidades podemos decir que fundamentalmente de los países centrales pero hay participación de latinoamericanos africanos asiáticos australianos neozolandeses y este documento plantea básicamente que los seres humanos no somos recursos que el trabajo no puede reducirse a ser una mera mercancía y que entonces propone que hay que proteger determinados servicios profesionales para que que no queden regulados por el mercado y básicamente por el tipo de iniciativa que es que tiene que ver con la democratización en relación al trabajo plantea que las trabajadoras y trabajadores tienen que hay que entrar en una nueva etapa de participación en las decisiones en las organizaciones del trabajo en las empresas públicas y privadas en una referencia muy clara digamos respecto a que situaciones como esta nos han mostrado y nos muestran a lo largo y ancho del mundo que sin trabajadoras y trabajadores no hay producción de nada aún en el contexto de los mayores niveles de de desarrollos tecnológicos que se consideren y entonces básicamente plantean la democratización pasa en esta etapa por que trabajadoras y trabajadores sean incorporados a los ámbitos de dirección de las empresas la desmercantilización pasa por una garantía de empleo para todo el mundo como se ve la propuesta aquí no está centrada en la perspectiva más amplia que exponía Tania del trabajo sino del empleo aunque se 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 misturan por momentos obviamente que la pregunta ante esta este propósito de desmercantilización es cómo hacer para que el trabajo deje de ser una mercancía y entonces ya me estoy imaginando la cara de Julio respecto a que precisamente ese es uno de los desafíos en qué condiciones el trabajo deja de ser una mercancía porque es importante considerar que esto no depende sólo de voluntades o de invocaciones legítimo legítimas de los derechos que los seres humanos tenemos a vivir en determinadas condiciones el modo de producción tiene una dinámica que conduce a que el trabajo sea capturado como una mercancía y por último descontaminar y básicamente aquí el documento hace referencia a a que no se repitan los errores de la última crisis la crisis del 2008 en donde básicamente los gobiernos salvaron en forma incondicional al sector financiero sin poner ningún tipo de condiciones y particularmente en este caso ambientales es decir se salvó al sistema financiero se salvó a amplios sectores empresariales dice esta propuesta de democratizar desmercantilizar descontaminar sin ponerle condiciones respecto a cómo seguirían funcionando para adelante yo en función de de esto quisiera hacer muy brevemente ahora una serie de consideraciones en primer lugar y esto tiene mucho que ver con la realización de este seminario nuestra posibilidad de pensar y operar ante la presente crisis está producida socialmente así como está producido socialmente el modo de producción está está producido socialmente nuestras posibilidades de poder pensar otras alternativas hemos hablado con Tania por eso por momentos hay que hay que pedir una posibilidad de que se nos permita pensar estamos hablando de otra cosa queremos pensar que las cosas pueden ser de otra manera y esto de que estamos producidos socialmente también para pensar y operar obviamente implica que nuestras redes nuestras redes más formalizadas esas redes que tienen membresías con pago de anualidad las redes menos formalizadas o estas redes por ejemplo como la de este seminario que expresa este seminario que es una red que vincula yo diría interés temáticas estudio y afectos nuestras redes producen nuestras formas de pensar y sentir y ese es un componente importante para abordar la situación en segundo lugar ante qué tipo de crisis estamos es claro que el señalar que la crisis provocada por la pandemia por momentos puede generar la idea que la crisis es externa al modo de producción ya sabemos que externo al modo de producción no hay nada igualmente algo de esto está en los debates cuando en forma claramente intencional Donald Trump insiste en la producción del virus en laboratorios y lanzado intencionalmente al mundo lo que está en juego es si se puede cómo construir una verdad para ser consumida por las poblaciones nosotros de que la crisis se podría producir de una manera de este tipo artificialmente intencional para agredir a una contraparte la pandemia ha señalado una propagación ha puesto al descubierto las debilidades de las políticas públicas y del funcionamiento del modo de producción igualmente estamos ante una crisis periódica más allá de la pandemia bueno si es una crisis periódica en el sentido de las que caracterizó en su momento Marx y que están en la base de los análisis que han expuesto tanto Julio como Tania esto estaría ligado con un exceso de producción una desestructuración del equilibrio del modo del sistema económico por ejemplo hoy de mañana escuchaba que estamos en este momento miren ustedes que paradoja estamos ante un exceso de producción de leche en el mundo cuando tenemos la cantidad de niños que se mueren de hambre por año en el mundo es una crisis de otro tipo diferente bueno es claro que es global la afectación más allá que se pueda comparar con que finalmente dicho esto muy crudamente la cantidad de muertos o la cantidad de infectados nada tiene que ver con otras enfermedades con otras pero lo cierto es que el funcionamiento del sistema económico se ha visto seriamente afectado desde mi perspectiva esta es una crisis que para decirlo claramente no es la crisis del fin del capitalismo es una crisis que acompaña va en la línea de exponer posibilidades de agotamiento del modo de producción en ese sentido hay un juego de posibilidades o de oportunidades pero lo primero que quiero señalar es que la mayoría de las referencias que he hecho en en los artículos y en las reuniones previas están dentro del marco del modo de producción es decir qué tipo de cambios pueden hacerse de qué dimensiones pueden hacerse cambios importantes incluso dentro del modo de producción y la respuesta claramente es sí el modo de producción se ha caracterizado por hacer cambios importantes sin afectar los componentes básicos de funcionamiento del modo en todo caso quizá lo que esté en juego es detectar la tendencia la la transformación que se nos hace visible cuando se precipita ante nuestra ante nuestras caras pero que va operando en esto me parece muy ilustrativo el cuadro que presentaba Tania de las crisis de corto mediano y largo plazo y en este sentido una serie de comentarios para terminar en primer lugar los dispositivos de vigilancia se van a debilitar puestos en manos de gobiernos hipercontroladores totalitarios de dominio de las poblaciones estos dispositivos se van a debilitar paulatinamente con el debilitamiento de los sentimientos nacionales y no digo nacionalistas que parece que fuera como una como una connotación peyorativa yo creo que debilitar los sentimientos nacionales es parte de la tarea que las organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales en general deberían abordar mientras sigamos estando reglados por esa dinámica de himnos nacionales de banderas de regímenes locales y esta es una dificultad enorme que los colectivos de trabajadores y particularmente los países del hemisferio sur sufrimos en particular ¿es posible abandonar la producción como el único principio de relación con el mundo? bueno la turno dice abandonar la producción como principio como único principio es claro es posible que se puedan establecer determinados casos especiales de trabajos protegidos en función de la circunstancia seguramente algunos países quizá los más ricos en primer lugar abordarán el tema en que determinados empleos hay que preservarlos hay que protegerlos para el bienestar de la población general incluso dada la experiencia que tiene la Unión Europea de la participación aunque sumamente insuficiente de trabajadores en los ámbitos de dirección sobre todo como contralor de las organizaciones empresariales estoy pensando en los países escandinavos es posible que esto pueda avanzar a ser incorporado más gradualmente de hecho si uno mira longitudinalmente los últimos cuatro siglos ha habido cambios muy importantes en el modo de producción respecto a contratos claves que hoy por hoy que hay que ver que en su momento fueron cambios que modificaron sustancialmente la vida política y social por ejemplo la abolición del esclavismo por ejemplo la ampliación del concepto de ciudadano para que otros trabajadores se incorporaran a ser votantes la incorporación de las mujeres al voto es inconcebible hoy pero hay que visualizar les propongo que en su momento esta no era una norma vigente y que fue instalada particularmente como necesidad del modo de producción en ese sentido hasta que no se terminen hasta que no se agoten las posibilidades de la respuesta que el capitalismo tiene a sus crisis parecería que del punto de vista del funcionamiento económico el modo de producción no terminará y particularmente el soporte clave de la relación de modo de producción que es el trabajo asalariado por lo tanto y termino lo que está en juego son preguntas y respuestas políticas y allí me interesa particularmente el continuo técnico político no se trata de una cosa o la otra sino de ambos se necesita una solvencia técnica y metodológica para intervenir en la organización del trabajo y junto con esto se necesita una perspectiva política que puede requerir solvencias técnicas en particulares de estudios de la ciencia política la economía el derecho la psicología pero que requiere de una concepción por la cual la pertenencia a un colectivo social a una comunidad es un elemento clave para poder abordar otras formas de pensar la vida bueno no sé me debo haber pasado o no por ahí por ahora puedo voy dejando esto acá ya entramos bueno gracias de nada ya tiene pero la prueba está por ejemplo es procesado por qué y más vamos a preguntas comentarios no sé si tenemos preguntas o comentarios que la gente que ha soportado estoicamente nuestras exposiciones quiera hacer parece que Leonardo está levantando la mano sí adelante perdón que levante la mano tan presurosamente dos manos levante la mano virtual y la mano dos manos virtuales una desde la cámara y otra desde el chat este no es que tengo otra actividad y entonces quería aprovechar bueno para saludarlos hacer un comentario Luis porque dijiste lo de la red y la actividad del 25 de abril me gustaría contarles alguna cosa al respecto pero antes que nada me cuelgo del final de tu presentación en esto del continuo entre lo técnico y lo político y la referencia que haces acerca de la necesidad entiendo yo de una mediatización entre esas dos instancias que estaría dada por la pertenencia a un colectivo social a una comunidad y me parece a mí que este es un tiempo de revalorizar el concepto de comunidad Chulhan está publicando un libro en estos días traducido al español Herler es la editorial el libro trata acerca de la desritualización de la sociedad digamos como han ido desapareciendo los rituales étnicos ancestrales comunitarios y han sido suplantados por el ritual del consumo dentro de los modos de producción capitalista yo con perdón de la autorreferencialidad de este comentario que voy a hacer yo tengo colgados en un sitio que se llama academia.edu un montón de trabajo que fui papers que fui presentando escribiendo desde hace muchos años y todas las semanas me mandan una estadística de cuáles son los que más se leen cuál es el de mayor digamos acceso y por mucho tiempo siempre fue uno que yo presenté en una de las jornadas de psicología de las organizaciones y del trabajo que es la dialéctica del contrato psicológico entre el empleado y la organización pero desde que empezó la pandemia y señalo digamos la pandemia de la cuarentena y señalo la instancia porque es así efectivamente puntual cambió súbitamente el consumo de mis papers y el que más se baja y se lee ahora es uno que se llama la inteligencia social de las organizaciones es un trabajo preliminar que yo había hecho antes de escribir y publicar el libro del mismo nombre y este me parece digamos importante señalar esto de porque lo técnico creo que es este algo que tiene límites se lo puede acotar creo que lo político de alguna manera también lo social es una noción más difusa a mi modo de ver y entonces yo creo que una de las tareas de esta red que es la de la psicología de las organizaciones y el trabajo tiene que ver con cómo no sé la palabra que me sale es capturar un pensamiento acerca de lo social como desde nuestro quehacer y de nuestra disciplina que tiene mucho que ver con la psicología social por lo menos en mi caso podemos repensar lo social lo comunitario y desde allí entender entonces las formas en que esa alteración yo creo que la alteración más importante está dada ahí está en lo social y en lo comunitario no tanto coincido con Luis en los modos de producción parece que siguen incólumnes se van a acomodar habrá como todas las crisis una necesidad de ajuste entre el modo de producción y el modo de consumo pero me da la impresión de que no se está alterando sustancialmente eso la novedad a mi juicio viene desde el lado de las relaciones sociales y comunitarias y en este sentido pensándolo como psicología de las organizaciones y del trabajo por eso la referencia además en inteligencia social creo que hay dos instituciones que tendríamos que tener muy en cuenta en este momento primero son los sindicatos que curiosamente en los medios de comunicación en general los de divulgación están ausentes no hay un discurso yo no no he visto por lo menos con similar intensidad a otros discursos no he visto un discurso sindical ni siquiera con intensidad similar al discurso empresarial que cuando aparece digamos la cuestión del desempleo y de la necesidad de un aporte del Estado para evitar digamos estas situaciones masivas de falta de trabajo y por lo tanto de falta de recursos para la subsistencia el discurso es más un discurso del Estado el discurso es más un discurso creo que tendríamos yo me parece que hay que pensar en digamos que venía pasando con los sindicatos antes de este tema porque son muchas las cosas que venían pasando antes que venía pasando con los sindicatos antes y de que manera es posible repensar su rol en esta reconfiguración social además de técnica y política y la segunda institución es el cooperativismo a mí me parece que también digamos es algo que desde antes venía aportando una línea de pensamiento y soluciones posibles para otros modos de producción y otros modos de consumo creo que la técnica en ese sentido si bien no equiparó las fuerzas con el capitalismo pero sí al disminuir las barreras de entrada tecnológicas introdujo posibilidades de pensar el cooperativismo desde otra manera y me da la impresión de que allí entonces dos instituciones que están en esta articulación del continuo entre lo técnico y lo político a través de lo social podrían ser el sindicalismo y el cooperativismo y este y bueno por último la mención tuvimos el otro día una reunión con Tommy Whitke con Rodolfo Escalada con Miriam Losco con Ezequiel Ramírez el coordinador este con respecto a aquella reunión que mencionó Luis de la Ripot el 25 de abril y por un lado estamos trabajando en la posibilidad de generar algún documento a partir de la compilación que hizo Ezequiel de todo lo que está haciendo la red y desde una cierta matriz analítica para hacer cierta taxonomía en relación a toda esa actividad convocar a una segunda reunión siguiendo en esa línea de qué podemos hacer desde nuestro rol profesional en el marco de estos procesos de transformación que venían y que de alguna manera han continuado se han acelerado en algunos casos y han precipitado en otros casos pero al mismo tiempo y celebro este seminario porque lo que dijimos también es nosotros fue digamos una iniciativa que es simplemente un pequeño proyecto dentro de la red que es mucho más amplia y que tiene mucho más para aportar y este seminario lo está mostrando y entonces yo creo que la red puede empezar a pensarse y a organizarse y a interactuar también en el marco de algo así como células que van interactuando entre sí y van haciendo sinergia con distintas iniciativas que pueden tener diferentes ejes temáticos eventualmente o dinámicas de funcionamiento también así que bueno muchas gracias por la iniciativa y disculpas por tener que irme anticipadamente y a disposición para el próximo seminario acerca de los modos de producción capitalista y sus crisis y ya que no catástrofes chao muchas gracias bueno a ver más comentarios preguntas un minutito si si pudieran encender las cámaras quienes puedan y quieran está el compañero Facundo de comunicación capaz puede hacer un sprint de pantalla para que nos quede de registro si son tan amables y si tienen ganas obviamente estamos estamos peinados hay aspectos de tener ahí como algo para compartir después muy bien muy bien eso muchas gracias mientras podemos seguir si claro gracias bueno seguimos con comentarios o preguntas Julio Jorge está levantando la mano bueno sí pero primero Julio que había levantado antes no no sé yo dije Julio porque vi la mano levantada Julio usted quiere hablar levantó la mano antes Julio bien ah bien gracias no digo gracias Luis por estar atento a todos profe usted va a hablar algo quiere decir algo tiene el micrófono apagado ahí está ahora sí sí perfecto bueno fue muy la participación la colega de Puerto Rico fue interesante porque me motivó en algunas cosas y la suya también bueno primero yo creo que coincido con usted que esta esta situación es particular bueno primero la crisis esta económica no la creó el 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 coronavirus no era algo que se venía gestando porque la productividad viene cayendo ya desde hace una década digamos en casi todos los países y ahí es cierto una crisis clásica capitalista por exceso de producción y eso es la guerra entre China y Estados Unidos la guerra comercial entre China y Estados Unidos es que los dos tienen exceso de producción y quisieran venderse mutuamente pero de vuelta no es no creo que hay que esto sea el fin del modo de producción capitalista bueno primero porque creo que el grado de conciencia sobre la digamos todo lo que implica el capitalismo y por el cual habría que cambiarlo por otro sistema es por ahora me parece una cosa más bien emocional una reacción frente a la injusticia lo que fuera pero el grado de racionalización de cómo funciona de cuáles son sus puntos libres me parece que es algo que no es tan fuerte y se debe porque creo que con las crisis anteriores todo lo que son los movimientos de izquierda y los sindicatos han quedado digamos derrotados digamos hay una derrota de la izquierda y una derrota de los sindicatos como fuerzas sociales entonces si hay todavía un grado de conciencia muy débil y digamos no se ha racionalizado bien la lógica del capitalismo y los puntos más vulnerables que tiene y digamos no hay una toma de conciencia y tampoco hay fuerzas sociales que puedan cuestionar al capitalismo me parece que no están dadas las condiciones para que el capitalismo pueda entrar en una fase de desaparición y respecto a la compañera Tania yo creo que lo que ella dijo dejó un poco abajo de la carpeta digamos la problemática del fin del trabajo y la problemática del valor del trabajo porque bueno es un poco la idea que tenía Gors básicamente en sus libros de que el trabajo iba a desaparecer porque una vez que ocurriera la revolución socialista la gente el trabajo solamente que iba a contar era el trabajo en tanto que valor de uso pero en tanto que valor de cambio iba a haber un aumento tan grande de la productividad que no iba a hacer falta muchas horas de trabajo iba a dejar tiempo libre para la política el arte la recreación etcétera con respecto al tema de la vigilancia yo creo que eso va a quedar entró por el lado de la pandemia pero va a quedar y yo pienso que eso ya existía pero no éramos conscientes es decir hay digamos si alguno de ustedes usa Google o por la computadora o el teléfono bueno Google sabe todo de nosotros conocen nuestras cuentas bancarias conocen nuestras debilidades de las conversaciones más discretas y más secretas todo eso lo tienen y cuando hay momentos de elecciones o cosas por el estilo eso es algo que se vende y bueno está la famosa analítica de los ingleses que regularon de alguna manera fuertemente la opinión pública cuando hubo una elección en Argentina porque digamos transmitían información condicionaban y bueno hay todo eso nada ahora y lo que sí creo que es importante tal vez en este contexto es empujar todos los procesos de democratización que están a nuestro alcance bueno no solamente la democratización política que sabemos que el contexto es más bien adverso pero la democratización económica es decir esa idea de en función del trabajo no es en función del ocio sino en función del trabajo que hacen las personas es que tienen el derecho porque el trabajador está invirtiendo como dice ese manifiesto los capitalistas invierten dinero los trabajadores invierten su vida y su trabajo entonces eso justifica que tengan acceso al poder para tomar decisiones y si eso se logra es seguro que va a haber algunas medidas que se van a tomar que van a ser menos dolorosas para los trabajadores a cargo de las empresas y tal vez se introduzca un grado de racionalidad mayor para evitar de alguna manera el derrumbe del planeta de modo que me parece que hay cosas que están a nuestro alcance hay cosas que están a nuestro alcance esta lucha por la democratización económica y bueno la lucha contra la discriminación y al mismo tiempo hacerlo posible para que la contaminación del medio ambiente no sea tan fuerte preservando nuestra vida he visto que muchos hacen ahora un comentario de que gracias a que la pandemia ha disminuido 60% el número de accidentes mortales en el tránsito ¿no? 60% bueno segundo que hay pescaditos hasta en el riachuelo que es el río más contaminado que tiene Argentina aparecieron los pescaditos en Venecia ahora que no hay turistas de modo que aparecen animales salvajes en las ciudades digamos sin agredir a los seres humanos de modo que hay cosas que están pasando y que nos podían dar lugar a reflexión bien a ver yo he visto en el chat una pregunta que había mandado Santiago Castillo después me anoto para comentar algo pero estaba Jorge ahora ¿no? y creo que Almarie luego que quería hablar también hola ¿se escucha bien? perfecto buenísimo bueno buenas tardes para todas y para todos Jorge Peloche del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo yo a partir de las exposiciones este me quedé pensando en como en la articulación de tres crisis en las que estamos en este momento viviendo ¿no? hay una crisis económica y productiva del modo de producción ya sea por por la sobreproducción como señalaban recién Nef y como señaló Luis y también en su dimensión clásica económica que se enlaza con la anterior y que se expresa también en las disputas entre Estados Unidos y China por los mercados mundiales hay una crisis que también se engancha y se articula con esto del equilibrio medioambiental que desde que desde hace mucho que los modos de producción no solo el capitalista sino los anteriores también han impactado en el planeta la novedad cualitativa en este momento es que estamos hay indicadores que muestran que podríamos estar al borde de algunos colapsos irreversibles como el deshielo de los polos y hay una crisis entiendo yo articulada con todo ello de la perspectiva de la vida aquello que aparece como la perspectiva de la nuda vida de la vida sin mayores significados que más que casi una existencia animal podríamos decir porque termina refiriendo toda la existencia básicamente a consumir y respirar algo así podría decir que se le articulo yo o se puede articular fácilmente con los sentidos y significados que el neoliberalismo en tanto expresión simbólica política de este momento del modo de producción capitalista genera entre las personas en las sociedades en las organizaciones esta emergencia sanitaria de un virus que es mutación vinculada también al modo de producción y al modo de consumo por lo menos nos ha permitido pensar algunas cosas que también estaban allí y que no era tan sencillas tan sencillo ponerlas en discusión la discusión por ejemplo acerca de la renta básica en Uruguay en los últimos tiempos ha tomado fuerza a impulso de las organizaciones sindicales vinculadas al hecho de generar un ingreso mínimo para las personas en peor situación económica en este momento pero que se vincula a la idea de renta básica entonces tres crisis articuladas una perspectiva que necesariamente por lo que estamos exponiendo por lo que se ha escuchado necesita de una perspectiva política que es claro a partir de lo que decía Julio que las fuerzas que podrían presentar alternativas en el sentido que las planteamos nosotros han sido derrotadas en los últimos diseños de este tiempo y es necesario reelaborarlas y una una perspectiva quizás a pensar de que de que a pesar del hipercontrol no todo está tan controlado termino con una anécdota que me encontraron vinculado a esto del control de datos en China hay un sistema de créditos sociales que se vincula con un puntaje que está dado por las interacciones de los ciudadanos entre otras cosas en las en las redes sociales por ejemplo qué libros leen qué comida compran a qué a qué sitios les dan me gusta y si las interacciones de los ciudadanos son con sitios lugares este producciones que el régimen estima buenos los puntos de ese ciudadano para luego acceder a los créditos sociales son mayores que si están entrando a leer artículos de gente que es crítica del sistema ahora bien gente que ha estado en China dice que todos los chinos saben esto entonces todos los chinos generan una especie de doble vida en la cual le dan continuamente me gusta las publicaciones del gobierno central del gobierno chino pero en sus vidas en sus otras vidas llevan a cabo las otras interacciones que les permiten manejarse como seres humanos escapando de alguna manera al diseño ese de control pero nada esta es solo una pequeña anécdota que quería compartir porque quizás no estemos tan capturados bueno era eso que quería compartir yo antes de darle la palabra a Anmarie Tania porque me quedé con la idea que te apuramos bastante con la presentación y que para aprovechar también más allá que vamos a hacer otras actividades si después de Anmarie si después de Anmarie tú querés agregar o tomar los que es para aprovechar para escucharte Anmarie si gracias yo pedí un turno así que lo aprovecho bien bien Anmarie estás con el micrófono apagado aquí está ahí está bien bueno yo quiero decir con mi castellano que es un poco que no es muy bueno porque no he no he practicado mucho estos meses que me ha gustado mucho la presentación del profesor Neffa también de Tania y de Leopold porque había como una complementaridad entre los tres y había concepto muy interesante para dar una explicación de la pandemia y de sus consecuencias sobre el mundo yo puedo decir algunas palabras clave me ha gustado bien el concepto de flexibilización utilizando de autonomía que ha utilizado Tania y por fin yo pienso que yo me interesa mucho la noción de interacción la nueva interacción entre el individual el colectivo y las organizaciones yo pienso que hay una nueva interacción y como ha hablado Leopold hay un nuevo sentimiento de pertenencia que va a desarrollar en la comunidad social yo pienso que es importante porque la empresa puede estar con mios de psicólogo social una nueva condición situación de construcción del sentido de construcción del sentido por la persona y yo pienso que es importante esta nueva interacción y yo pienso que hay mucho trabajo de investigación a hacer sobre esta interacción nueva entre el individuo y el colectivo y las organizaciones porque hay una emergencia nueva de la construcción del sentido y de la identidad naturalmente profesional bueno eso está mi comentario gracias ¿Quién sigue Valeria? Estaba una pregunta que te hizo Santiago Castillo y quería pedir la palabra a Tania Tania pero vamos con Tania igual Santiago ahora después ¿Vamos con Tania? Bien ok me escuchan ¿verdad? Perfecto Muy bien sí bueno tengo aquí varias notas y bueno algunas se entrelazan entre lo que tú dijiste después lo que comentó Leo Julio y finalmente creo que Jorge bueno nada voy a comenzar por algunas notas que tomé de lo que dijo Julio y las enlazo un poco con los demás primero ¿verdad? dice Julio que que es muy difícil ¿verdad? el asunto de pensar en el fin del modo de producción ¿verdad? o del fin del capitalismo porque no hay una toma de conciencia en términos de las fuerzas sociales a eso lo que yo tendría ¿verdad? que responder es que ha habido distintas luchas históricas sociales ¿verdad? en el transcurso de este sistema histórico ha sido gracias a esas luchas sociales históricas que han llevado a cabo por ejemplo los sindicatos el movimiento cooperativista las mujeres las feministas ¿verdad? y otros grupos que hemos podido adelantar ¿verdad? en los derechos sociales que hemos adquirido ¿verdad? dentro de en el marco de este sistema incluyendo por ejemplo lo que fue en un momento pues la jornada laboral de 8 horas ¿verdad? el salario básico también de los trabajadores durante el fordismo el derecho al voto ¿verdad? que mencionó Luis de las mujeres la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ¿verdad? y otros asuntos así que me parece que es importante mirar ¿verdad? un poco la participación de los distintos actores incluyendo los sindicatos en esas luchas sociales y los logros que hemos obtenido para un poco ¿verdad? repensar reflexionar sobre nuestro papel en esta coyuntura que estamos con respecto a por ejemplo la rienda básica nosotros en Puerto Rico hemos creado un grupo interdisciplinario que incluye líderes sindicales y recientemente participamos en un programa de radio de hecho con un economista un líder sindical y conmigo ¿verdad? que soy psicóloga así que y fue muy interesante ¿verdad? y el líder sindical de hecho decía pues que ya era hora que los sindicatos se planteen como decía Jorge creo que ¿verdad? que en Uruguay me parece escuchar que ¿verdad? que los sindicatos también lo han planteado el asunto de la renta básica decía este líder sindical el nombre de Luis Pedraza Luis Pedraza Leduc que precisamente la renta básica le puede dar hasta más poder a los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo porque cuentan ¿verdad? con vamos a decir con un ingreso con un estipendio vamos a decir seguro y no dependen solo del ingreso generado a través ¿verdad? del trabajo asalariado lo que vulnerabiliza ¿verdad? o debilita a veces sus condiciones para la negociación ¿verdad? o sea les da miedo a los trabajadores negociar porque no cuentan con otro ingreso que no sea el del trabajo asalariado así que esto lo decía él ¿verdad? un líder sindical en este contexto ¿verdad? que estamos hablando de estas nuevas políticas sociales y hablaba él también de que uno de los retos ¿verdad? que tiene el movimiento sindical lo hablaba ¿verdad? en el caso de Puerto Rico pero se los comparto porque pienso ¿verdad? que nuestros contextos también tienen similitudes es también plantearnos el asunto de la reducción de la jornada de trabajo en este momento ¿verdad? lo decía él líder sindical o sea un poco se los cuento ¿verdad? porque definitivamente hay que incorporar a los sindicatos en esta discusión en este proceso de educación y concienciación ¿verdad? hay que valorar las luchas ¿verdad? históricas que esos sindicatos han tenido valorar los logros también podemos hablar de los desaciertos ¿verdad? y del estado actual en Puerto Rico también ha decaído ¿verdad? la participación de trabajadores de trabajadores en sindicatos pero también ha sido porque se ha debilitado el mercado laboral gubernamental en el que han habido despidos masivos de 30.000 empleados así que bueno ¿verdad? eso también hay un debilitamiento de la participación porque no hay una se ha disminuido la cantidad de trabajadores ¿verdad? en el mercado laboral bueno eso tengo que decir con respecto a esto primero ¿verdad? obviamente a mí ustedes me van a escuchar o sea a mí me gusta ser optimista ¿verdad? y tener esperanza así que lo que yo voy a plantear va dirigido hacia cómo ¿verdad? replantearnos la vida el trabajo en este momento con respecto ¿verdad? que bueno que no necesariamente es el fin ¿verdad? del capitalismo ¿verdad? aunque yo creo que Luis un poco ha mencionado que podría dirigirse o podríamos dirigirnos hacia ahí el modo de producción ¿verdad? bueno nada tendría nada voy a citar otra vez a Wallerstein ¿verdad? en sus escritos que además de explicar la crisis estructural del capitalismo en la que vivimos a partir de los 70 pronostica claro depende de nosotros ¿verdad? como estoy diciendo depende de nosotros de lo que hagamos que quizás para el 2050 podrá podemos construir ¿verdad? o estar en vías de construir un nuevo sistema yo lo cito ¿verdad? se los comparto porque pues hay ahí ¿verdad? unas proyecciones que me parece que es importante mirar pero claro depende de nosotros y depende de nosotros qué sistema queremos estar ¿verdad? decía Wallerstein que no necesariamente esté dirigido hacia la acumulación de riquezas y de ganancias ¿verdad? entonces ver si eso es posible ¿verdad? si eso es utópico si no si está en las condiciones reales materiales para hacerlo ¿verdad? eso comentario entonces con respecto a el asunto también que mencionó Julio de un poco de creo que y Julio tú me corríes si esto fue lo que dijiste o no ¿verdad? porque lo anoté que Gorse pensaba ¿verdad? en el fin del trabajo y que un poco ¿verdad? detrás de mi propuesta está el asunto del valor ¿verdad? del trabajo pues a eso un poco lo que tendría que decir es que la propuesta que yo hice incluye el trabajo ¿verdad? sí lo que incluye es la reducción de la jornada es decir una propuesta de que trabajemos menos horas y que se reparta el trabajo entre una mayor cantidad de personas es decir que no estemos en estas sociedades escindidas ¿verdad? entre los que trabajan que son los menos a tiempo completo con un paquete de beneficios marginales y los que van siendo mayoría ¿verdad? por lo menos en algunos de nuestros países como en Puerto Rico y yo sé que en algunos de América Latina también están fuera del mercado laboral así que ¿verdad? mi propuesta si se fijan ¿verdad? no es solo de la renta básica sino que es una propuesta integral de la reducción de la jornada de trabajo con un ingreso social garantizado que se aumentaría ¿verdad? a través del tiempo no se reduciría ¿verdad? como algunas propuestas que hemos escuchado y entonces la renta básica sería universal o incondicional ¿verdad? para todos con la ampliación del tiempo libre ¿verdad? porque bueno yo creo que un poco también tenemos que preguntarnos en qué queremos nosotros emplear o ocupar nuestro tiempo ¿verdad? queremos solamente dirigirnos a trabajar de manera excesiva como lo estamos haciendo ¿verdad? y en ese nuevo tipo otro tipo de sociedad ¿qué lugar va a ocupar el trabajo? ¿verdad? incluyendo el trabajo asalariado ¿verdad? no estoy descartando claro eso dentro del modo capitalista pero bueno un poco esta propuesta que yo hago es más bien como en vía de una posible transición ¿verdad? así es que yo la veo hacia plantearnos otro sistema histórico que a lo mejor algunos de nosotros pues no estemos vivos ¿verdad? y me incluyo pero bueno dejamos un trabajo dejamos un legado hecho ¿verdad? que me parece que es importante sobre todo desde la psicología ¿verdad? que es un asunto también que quería traer un poco yo creo que aquí algunas cosas que había dicho Luis y Leo sobre las psicologías del trabajo ¿verdad? un poco cuál es nuestro papel yo diría ético político en este momento histórico ¿verdad? como psicólogos del trabajo y las organizaciones coincido en el sentido de que debemos ampliar ¿verdad? nuestras nuestras formaciones en distintas áreas de las ciencias políticas como mencionó Luis diría yo que la sociología la historia la economía me parece que también en asuntos técnicos tecnológicos ¿verdad? me parece que es importante y acojo la idea que creo que la dijo Leo de la posibilidad de crear cédulas ¿verdad? o sinergias a través de la red ¿verdad? para nosotros también como reeducarnos pero es importante ¿verdad? que en esa formación esté el planteamiento de cuál es nuestro papel ¿verdad? ético-político ¿verdad? cuál es el papel que queremos asumir como psicólogos del trabajo y las organizaciones ¿verdad? y ¿para quién o para para qué para quienes vamos a impartir consejo técnico ¿verdad? que tú mencionabas Luis creo ¿verdad? que hay una historicidad de los psicólogos industriales organizacionales como todavía se le llama aquí en Puerto Rico en Estados Unidos de impartir ¿verdad? consejo técnico a veces de manera acrítica y ¿verdad? me parece que en el ámbito de esa formación que queremos ampliar es importante también repensar ¿verdad? el tipo de consejo técnico que vamos a brindar a las organizaciones sobre todo para el bienestar de los trabajadores ¿verdad? bueno que tomen cuenta ¿verdad? principalmente el bienestar de los trabajadores las condiciones de vida y de trabajo yo creo déjenme ver nada lo de Leo me pareció interesante lo del concepto de comunidades revalorizarlo ¿verdad? de estudiarlo un poco retomarlo el asunto también pues social político ¿verdad? coincido con él el planteo también lo de los sindicatos el papel en esta coyuntura del cooperativismo ¿verdad? no solamente de los sindicatos sino también del cooperativismo yo creo que más o menos con eso puedo cerrar en este momento mi intervención y después nada si hay otras preguntas pues con mucho gusto gracias ¿voy yo Valeria? sí adelante gracias a ver yo diría a ver desde mi concepción cuando me doy cuenta cuando puedo de concepción materialista de la vida social yo creo que el modo de producción no va a ser sustituido hasta que hasta que no se agote su su viabilidad ahora por eso yo incluía la referencia de una autora brasileña es decir no es una cosa o la otra son las dos cosas ¿no? hay una dimensión material que hace que el modo de producción va a encontrar formas de adaptación pero a su vez como se dice en el barrio hay que ayudarlo y yo creo que ese ayudarlo tiene que ver con por eso yo trataba de incluir en la primera en mi primer punto en la exposición que nosotros estamos producidos socialmente y eso quiere decir que eso nos da las posibilidades y los límites de lo que podemos pensar y en ese sentido yo diría no pero es simplemente una opinión ¿no? no visualizo que estemos ante el fin del modo de producción en la presente década pero tengo la expectativa que se estén modificando determinados soportes sociales que tienen que ver con las actitudes de los colectivos humanos que en las próximas décadas y es ahí lo que dice Tania seguramente los más jóvenes de esta reunión quizá vivan una etapa de desarrollo del capitalismo que algunas de las situaciones actuales dentro de 20 o 30 años les resulten más o menos como la época en que determinados ciudadanos y ciudadanas no votaban en sus países o tenían relaciones eran propiedad de otros seres humanos en relaciones esclavistas pero parecería que nos falta un poco y particularmente yo este comentario no lo hago desde el punto de vista pesimista todo lo contrario yo creo que algunos de los planteos que hacen por ejemplo el grupo de democratizar el trabajo o algunos de los planteos que hace la tour estamos quizá muy cerca de que el modo de producción los incorpore obviamente eso porque y porque el modo de producción necesita una adaptación para su sostenibilidad como ha sido en todos los casos es decir sí el voto de las mujeres tiene que ver con la lucha de las mujeres pero ese logro se logró cuando llegó a un clímax esa lucha con un momento en el cual el modo de producción logró incorporar ese nuevo posicionamiento político en otro plano de consumo pero desde ya que me parece que tenemos que ensayar formas bueno Julio no ha querido comentar nada pero acaba de publicarse en Buenos Aires un libro de Julio que tiene que ver con tiene que ver no que se llama la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas se llama así ¿no? yo creo que hay que que hay que intentarlo y no solamente hay que intentarlo sino que yo creo que por ejemplo varios de los planteos respecto a cambiar la perspectiva de de cómo vivimos el trabajo tiene que ver con lo que la biografía ha llamado los milenian y toda esta gente joven que está ahí mirando otra forma de entender la vida ahí obviamente o sea ser joven no es ser automáticamente revolucionario de nada hay planteos milenian que son posibilidades fantásticas y hay planteos milenian que son una porquería dicho respetuosamente pero como todo capaz que yo quisiera mencionar en relación a la pregunta que hacía Castillo un compañero de la universidad del noreste que no sé si estás por ahí todavía o si se fue Santiago bueno no sé si estamos estamos me preguntó hola cómo estás bien bien que me preguntaba su opinión sobre la internacional progresista y a mí a ver la internacional progresista lo que más me gusta del proyecto de la internacional progresista es lo contradictorio es decir no es pan con pan es poner a militantes sindicales con Gregory Sander con la primera ministra de Islandia con algunos militantes ecologistas europeos o sea si no le damos crédito es una bolsa de gatos si le damos crédito es la posibilidad de generar otra cosa yo creo que cualquier posibilidad estoy diciendo una obviedad que se plantee que podemos vivir mejor que esto que junte esfuerzos me parece que es que es valioso que es una oportunidad es una posibilidad es una posibilidad experiencias como la internacional progresista obviamente que en la historia del capital en los últimos 200 años han existido cientos no digo miles por pero me parece que lo que está planteando la situación de pandemia esta globalización de sufrimiento impuesta visible porque las condiciones de sufrimiento de los trabajadores en el mundo pueden no verse en la cotidianidad del informativo de las 8 de la noche todos los días pero está ahí vive tiene por delante la situación de poder generar articulaciones yo creo que la noción de articulación es muy importante porque articulación implica articular lo distinto no solamente salir de la base de unir lo igual porque entonces en ese sentido me parece que es un proyecto vos decías ahí bueno si esto incluye estados yo creo que no salvo algunas situaciones particulares no es decir pero me parece que es una es una oportunidad más claro la la pregunta iba a cómo no a cómo este cómo no caer en una visión romántica de eso digo más allá de que la situación puede generar esto que voy a decir la situación y particularmente la situación sociosanitaria da como un empuje a eso que quizás se viene gestando desde antes no tengo un conocimiento del recorrido que trae sí de alguna de las figuras que por ahí yo te comenté en el chat pero cómo no cómo no digo no caer en una visión romántica de un proceso de internacionalización de aquellos procesos de internacionalización histórico digamos del movimiento obrero y bueno claramente que acá no 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 sólo implica organizaciones que pueden ser organizaciones de trabajadores sino también hay organizaciones también de otro tipo digamos básicamente qué opinión qué veías vos en ese proceso qué veían qué ven los compañeros también que están participando compañeros y compañeras sí sí está abierto yo voy a comentar algo no sé si está es que leí una pregunta y creo que es tuya también Santiago la voy a leer es mía parece sí sí pensalo por favor mira tú preguntas que a la hora de pensar la renta universal al mismo tiempo debe discutirse los mecanismos de impuesto a la riqueza y su implementación cómo avanzan me pregunta ¿verdad? cómo avanzan los estados y sociedades en esa discusión que afecta directamente la acumulación del capital exacto te voy a hablar en el caso de Puerto Rico el análisis que hemos hecho de hecho con un economista al respecto en Puerto Rico pues ustedes saben que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos ¿verdad? desde hace más de un siglo en Puerto Rico hay un sinnúmero de multinacionales que producen principalmente medicamentos son farmacéuticas estas industrias ¿verdad? llevan décadas en Puerto Rico sin apenas pagar contribuciones ¿verdad? que son los impuestos que tú dices así que nosotros hicimos un cálculo de si esas empresas pagaran el 30% de impuestos ¿qué es lo que pagamos? quienes ganamos ¿verdad? un poco más más alto dentro de la escala social que los profesores tampoco ganamos tanto pero bueno y entonces sacamos un cálculo ¿verdad? de si ellos pagaran el 30% anual en impuestos se podría sufragar para 500.000 personas en Puerto Rico una renta básica de 1.600 dólares al mes así que eso es un ejemplo ¿verdad? y en el caso de nosotros hemos evaluado la posibilidad de a través de ese impuesto de ese impuesto de empresas foráneas que no pagan ¿verdad? que no han pagado de hecho por décadas y que se estima en más de 800 billones de dólares lo que no han pagado por décadas se pueda ¿verdad? financiar parte de la de la renta básica eso es un ejemplo hay otras bueno por ejemplo en España se ha propuesto también que el 20% de la población que más gana también pague impuestos dirigidos a financiar la renta básica esto lo ha propuesto específicamente un autor de apellidos Reventos que es de Barcelona ¿verdad? y que ha estudiado el tema de cómo podría implantarse la renta básica en España también en general se ha hablado de que en ¿verdad? distintos países incluyendo Estados Unidos existen programas de lo que se llama en inglés welfare o beneficiencia social ¿verdad? usualmente se hace para las poblaciones más pobres y esos son programas que usualmente financia el Estado con un aparato burocrático ¿verdad? y toda una infraestructura costosa para su implantación ¿verdad? así que también algunos autores han planteado la posibilidad de utilizar esos los fondos para sufragar ese tipo de estructura de welfare ¿verdad? para un programa de renta básica ¿verdad? y que en lugar de que sea solamente para la población por ejemplo de bajos ingresos pueda implantarse con otras poblaciones ¿verdad? que es decir que no esté condicionado a su nivel ¿verdad? socioeconómico así que esos son ¿verdad? pues algunos ejemplos que te podría comentar ¿verdad? pues que se han pensado de cómo financiarla ok ok gracias Tania da para da para mucho más pero sí bueno no sé si te contesté dejo esas dos sí sí no no sí no no dejo esas dos consultas por ahí algunos compañeros o compañeras también quieran hacer sus bien sus apreciaciones Mónica estaba haciendo una consulta por el chat capaz que quiere encender el micrófono hola buenas tardes a todos buenas tardes vengo escuchando atentamente todas las intervenciones y en una de las últimas que estaba haciendo el compañero Castillo que habló recién a raíz de lo que venían hablando de la Internacional Progresista se hablaba de que esto que está ocurriendo nos despierta nos puede estar despertando y en realidad la sensación o percepción que yo tengo es que a muchos grupos o colectivos más que despertar continúa adoctrinándonos o adoctrinando a una forma de vida individualizando cada vez más la forma de trabajo que es parte de la práctica social central de nuestra vida con estas nuevas formas de trabajo a causa de todo lo que está ocurriendo que en realidad el capital lo que yo veo es que se está adaptando a estos nuevos avances tecnológicos e informáticos para poder dar continuidad a seguir sumando plusvalía quizás una pregunta que también me surge de todo esto que están compartiendo ustedes es una pregunta abierta para que todo el mundo se la conteste digamos no sé si tanto tendrá respuesta o sea necesario que tenga una respuesta individualizada de cada una de las miradas pero creo que por lo menos da para pensar yo personalmente me interpelo viendo como todos los días van cambiando las formas de trabajo y un poco en el ámbito en el que yo me desempeño como esta adaptación a las nuevas formas de trabajo veo esa individualidad y en realidad veo que mucha gente se va adoctrinando a todo lo que desde un lugar nos pautan y no veo en realidad un espíritu combativo a intentar ir contra estas nuevas maneras de vivir y trabajar no veo ese espíritu combativo que que de repente se plantea por ahí no sé pienso que retomando un poco lo que había dicho hoy Leonardo es decir me parece que el paso va a venir por la disputa de las organizaciones de trabajadores para avanzar hacia la regulación de este tipo de trabajo y todo lo que implica esta adaptación al trabajo virtual y con las nuevas tecnologías de hecho me parece que hay ya algunos países que han estado regulando esta cuestión del teletrabajo nosotros hace unos días atrás tuvimos la suerte de contactarnos con una compañera chilena que justamente nos comentaba algunas regulaciones que se fueron planteando que claramente tienen debilidades que necesitan ser rediscutidas en este contexto de pandemia digamos en este contexto en el que el capital se extrae de alguna manera diría como vos decís está como reconfigurando para sacar su tasa un poco más de esa tasa o ese plus valor del que vos decís pero creo que en este contexto desde mi opinión es que personal digamos me parece que la presencia o si pensamos en un protagonismo de las organizaciones de los trabajadores a través de mecanismos como los sindicatos yo creo que tiene que venir por ese lado de la regulación digamos de las relaciones de trabajo se empiezan a configurar a partir de este escenario sí yo coincido con lo que está diciendo tú eres Santiago discúlpame sí lo que hemos visto de hecho aquí en el caso de la Universidad de Puerto Rico hay un sindicato que ha estado muy activo en cuidar que los empleados se incorporen en su momento cuando se decida de manera presencial con las debidas protecciones sobre todo han hecho planteamientos de los riesgos de la prevención de riesgos a la salud y a la seguridad de estos trabajadores el asunto por ejemplo de la ergonomía por ejemplo de trabajar desde la casa y entonces las implicaciones que tiene volver al trabajo si van a continuar trabajando en ambos también se ha planteado si va a ser una combinación de trabajo remoto y presencial así que al menos aquí se están discutiendo varios asuntos de hecho para crear una política organizacional de cómo se incorporarían eventualmente los trabajadores a su lugar de trabajo presencial o si se van a quedar trabajando quizás en ambas modalidades eso es parte de lo que se está discutiendo y a nivel de la docencia también aquí se han creado varias políticas institucionales dirigidas bueno sabemos que a los docentes casi nos han obligado a transformar los cursos de un día para otro a modalidad a distancia porque no son en líneas realmente es remoto pero aquí nosotros estamos exigiendo por ejemplo que nos den un estipendio pues por los costos en los que tenemos hemos tenido que incurrir de todo de electricidad de internet etcétera y la universidad lo está considerando y también que se le provea equipo a los trabajadores en general tanto a los docentes como a los no docentes así que yo creo que es verdad que hay mucho que se puede hacer desde los ámbitos de trabajo o sea estoy hablando desde la universidad que es el que yo conozco y en el que yo estoy como un ejemplo más preguntas comentarios dada la hora no sé si Tania o Julio quieren hacer la palabra y le levanto la mano está está bien ¿sí? sí, dale bueno primero agradecer las presentaciones ha estado buenísimo el seminario y en segundo lugar hacer algunos comentarios que le han despertado las presentaciones voy a intentar que sean ordenados pero va a ser no va a ser ordenado ya eso estaría fructuosa para mí así que voy a hacerlo como puedo pero voy a empezar por esto último en relación al tema del teletrabajo y también uniendo a la pregunta de Tania en relación cuál cuál es el rol qué rol desempeñamos nosotros en este momento entonces una de las preocupaciones en relación al tema del teletrabajo que hemos estado pensando en las últimas semanas es la naturalización de este proceso en tanto este teletrabajo que estamos haciendo hoy que lo llamaríamos teletrabajo pero estamos trabajando de manera virtual también contextuar en la situación extraordinaria del momento para no naturalizar esta invasión del modo productivo en el mundo de la vida me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que mostrar y trabajar en el alerta de esta situación con sindicatos con nosotros como docentes o sea eso que me provocó la última participación ahí me parece que hay algo para hacer luego nada es una breve pregunta al profesor Julio en relación cuando él está hablando de la desregularización del empleo y el desempleo en los años 70 también cómo jugaron las dictaduras en América Latina en relación a ese problema en particular y la instalación de esa desregulación eso me parece como así interesante trabajar después tengo muchas cosas para todos en realidad pero como les dije estaría infructuosa pero después en relación a Luis habla de esto que dice la tour ¿no? es posible abandonar la producción y yo el otro día estaba leyendo también un artículo de la Argentina testemóloga Benís Najmanovic y ella decía bueno la producción se paró y no pasó nada o sea la producción se pudo parar entonces nada simplemente comentarles eso bueno estamos en el momento y la producción fue posible pararla o sea la máquina se paró ella decía después entonces otra vez en relación a la pregunta de de Tania en relación a nuestro papel el movimiento sindical en nuestro país no conozco otras realidades en profundidad pero ha tenido un protagonismo fundamental en la lucha con relación salarial y en relación a las condiciones de trabajo sin embargo la regulación en nuestro país también en relación a esas condiciones de trabajo y a los factores que impactan en la salud de las personas no están consideradas los aspectos psicosociales o sea toda la dimensión psicosocial de la organización del trabajo no se considera para los impactos que la organización del trabajo tiene en trabajadores por tanto sin embargo nosotros como docentes y las investigaciones indican que el padecimiento subjetivo que la organización del trabajo en el marco del capitalismo tiene sobre las personas es con múltiples derivaciones en la vida digamos el impacto de la vida y en la salud desde luego con lo cual me parece como un momento oportuno también porque se trata de pensar cómo volvemos al trabajo de demostrar eso con mayor como una labor militante digamos pero quiero decir ahí hay una labor nuestra en relación las condiciones en las que se realiza el trabajo tiene padecimiento y tiene un impacto real en la vida de las personas entonces ahí me parece que nada creo que ahí tenemos otro papel también para jugar y para trabajar con el movimiento sindical cosa que pienso puede utilizarse como fundamento y como base en el pensar en innovar en pensar alternativas al modo de producción que Luis has puesto acá has colocado el tema de la participación de los trabajadores estuvo en la publicación también de profesor de los trabajadores en las direcciones de las empresas siempre hablando dentro de una innovación dentro del sistema capitalista que bueno habrá otros movimientos para tirar abajo el sistema capitalista para modificarlo que es difícil pero nada es solamente para terminar y perdonen lo inconexo de todo esto pero solamente me parece como clave esto del padecimiento subjetivo para apoyarnos para pensar en la innovación y cómo el modo de producción afecta la vida de las personas pero mostrarlo o sea y nada por ahora muchas gracias Julio usted va a tomar la pregunta que hizo Silvia bueno saludo a Silvia y bueno primero quería decir que es cierto que muchos de estos cambios en el capitalismo y en la implementación en América Latina de esas consignas del consenso de Washington fueron las dictaduras las que aceleraron un poco esa transición y cuando digamos los gobiernos que impulsaron muchas de esas dictaduras como era el caso de Estados Unidos Reagan y compañía bueno tienen una gran responsabilidad en que ese proceso haya tenido esa orientación el respeto del teletrabajo si me permite Silvia creo que bueno primero como todas las nuevas tecnologías lo que buscan es reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para de alguna manera acelerar el proceso de acumulación de capital de modo que mirada en perspectiva esa innovación y todas las otras tienen una misma orientación y creo que lo que sí es cierto es que el teletrabajo de alguna manera ha sido convalidado por la pandemia no sé en el caso de Uruguay pero en el caso de Argentina el teletrabajo ahora se naturalizó como bien dijo usted pero yo creo que es algo que va a continuar y me parece que los docentes y los investigadores van a utilizar las nuevas tecnologías digamos con algún provecho pero cuando se trata de un teletrabajo digamos en relación de dependencia lo que ha ocurrido es que obviamente hay menos tiempo de viaje hay menos gastos para comer afuera de casa hay menos gastos para vestimentas o personal etcétera pero al mismo tiempo en el caso argentino aumentó pero fuertemente la duración de la jornada de trabajo retomo la problemática de Tania aumentó tremendamente la duración de la jornada de trabajo los horarios ya no se respetan básicamente y el trabajo en los fines de semana es algo habitual de modo que el teletrabajo que de alguna manera tiene algunas ventajas por otra parte contribuye a una mayor explotación de los trabajadores y es mucho más fácil trabajar en negro cuando hay teletrabajo y la acción de los sindicatos es prácticamente muy difícil de poder controlar las condiciones de trabajo y demás elementos de lo que está ocurriendo vemos que es ambivalente y lo que es cierto es que no sé lo que pasa en Uruguay pero en Argentina con el teletrabajo lo que ha ocurrido es que los padres ahora los que están en casa y pueden se han convertido en docentes o en tutores de docentes y que los chicos han adquirido una destreza en el uso de los teléfonos de las iPads de la computadora que es realmente impresionante lo que se pudo hacer en cuatro o cinco meses y como los chicos han aprendido de modo que la compu el teléfono el iPod bueno prácticamente pasan a ser herramientas de trabajo de todos los chicos y de los jóvenes estimulado un poco por esta pandemia de modo que me parece que da mucho para reflexionar y de acuerdo que todo esto tiene impacto sobre las condiciones de trabajo que son un poco los temas que estamos trabajando y también estos riesgos psicosociales en el trabajo de modo que le agradezco su intervención porque me hizo acordar de estas cosas Silvia hola si me permites coincido con lo que indica el profesor Nefa en términos del aumento en la explotación y la intensificación del trabajo a través del teletrabajo en el caso acá de la universidad es similar y verdad de los riesgos psicosociales que nos estamos enfrentando esto verdad este contexto de intensificación y explotación del trabajo y de estas condiciones verdad de trabajo no esperadas requiere verdad de parte de nosotros los psicólogos del trabajo y las organizaciones estudiar precisamente los asuntos que tú traes sobre la subjetividad verdad la subjetividad laboral como nosotros estamos vivenciando estos procesos de mayor intensificación verdad explotación etcétera y bueno hay todo verdad hay una trayectoria verdad me parece amplia en el campo o sea de estudiosos sobre este asunto de la subjetividad laboral que me parece que es pertinente verdad rescatar en este contexto creo que nada que eso es parte de nuestro papel verdad ético político en este contexto que estamos viviendo pero otra vez verdad un poco depende de cada cual asumirlo verdad y como cada cual quiera y decida verdad asumirlo hay verdad pues nada ahí sabemos que hay psicólogos que un poco se adaptan a las condiciones verdad y un poco trabajan a favor de que se sigan explotando verdad o intensificando las condiciones hay otros que lo cuestionamos y decimos no verdad deben haber verdad hay aquí unos derechos y hay unos asuntos psicosociales por los cuales velar así que me parece verdad que ese es parte del reto de la coyuntura en la que estamos y nada hiciste un comentario con respecto a que los sindicatos en Uruguay no consideran estos asuntos psicosociales verdad que un poco se han dirigido más a defender las condiciones salariales verdad etcétera pues yo creo que es importante incorporarlo sobre todo lo del asunto de la salud perdón Tania las conquistas han sido más salariales y de condiciones de trabajo pero no está regulado la dimensión psicosocial o sea la ley no contempla las regulaciones no contemplan contemplan otros factores pero no los psicosociales bien pero si ellos los sindicatos han defendido verdad esas áreas o sea se han dado luchas por la salud de los trabajadores aunque no está regulado sí de hecho hay bastante regulación y bastante avanzada en temas de cuáles son los factores todos los factores de riesgo así también hay imputabilidad penal al empleador o sea hay una legislación avanzada en relación a condiciones y medio ambiente de trabajo lo que no está y que también queda de relevancia con esto de la pandemia es toda la la dimensión subjetiva y el padecimiento subjetivo y no se asocia no hay asociación de enfermedad si se quiere profesional entre comillas ¿no? de esto o sea de todo este padecimiento si a alguien le viene depresión o si a alguien o sea todas estas enfermedades más psicológicas digamos no están categorizadas como enfermedades profesionales ok y ustedes como psicólogos se han dado a la tarea de estudiar o sea estos asuntos y en colaboración con los sindicatos o no bueno hay una acumulación nuestra de trabajo me parece por lo menos en la facultad tenemos mucho trabajo con sindicatos desde la creación del programa desde el año 94 ya hay hay acumulado me parece que es una cuestión de como demostrarlo más ok de visibilizarlo bueno nada esos eran mis comentarios pero ahí tenía esa gracias por la aclaración gracias Tania bueno gente dada la hora me parece que lo que tendríamos que hacer es despedirnos muchas gracias por todo el trabajo para esta actividad de Julio de Tania de Valeria muchas gracias a todo el mundo por la participación nosotros yo quisiera insistir con el tema de que ojalá aceptamos invitaciones para para conectarnos a otras actividades que organizen hoy hubo más de casi 70 conexiones o sea que son micro redes que 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 funcionan no es cuestión de buscarnos y en realidad por ejemplo con Tania nos conocemos se podría decir que casi hace una década y en realidad también para ver las paradojas de esta situación la situación como que facilitó poder concretar una actividad de intercambio con Tania sino lo otro sería ver la forma de cómo conseguimos para el pasaje el hotel la agenda la agenda me parece que para ver ese medio vaso lleno de posibilidad y que esto va a seguir y bueno yo no quiero hablar mucho más especialmente un saludo especial para 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 el Marí porque ya de Montpellier es un poco más lejos todavía te mando un beso te mando un beso y un abrazo grande el Marí Maré estamos en contacto gracias a todo el mundo nos seguimos viendo y nos buscamos y gracias también a Facundo compañero de comunicación de facultad que ha estado todo este rato con nosotros buenísimo gracias 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 por la invitación y un placer bien inventamos inventamos algo más gracias chau chau nos vemos chau Julio chau 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 chau